Estimados estudiantes, les doy la bienvenida al curso de Máquinas Eléctricas II. Las máquinas rotativas en la industria. Los generadores de las grandes centrales hidroeléctricas y centrales termoeléctricas del país son máquinas síncronas. Específicamente generadores síncronos de gran tamaño. También en el campo industrial vamos a observar el uso de bombas hidráulicas, motores para sensores y otros sistemas mecánicos de movimiento que tienen como elemento principal a los motores de inducción. Dos de los temas que veremos en este curso. El curso de Máquinas Eléctricas II nos brindará un panorama general de las máquinas rotativas, como las partes y los principios de funcionamiento. Para poder lograr la conversión de energía mecánica en energía eléctrica se requiere saber los principios de funcionamiento y control de las máquinas síncronas. Muchos de los procesos industriales que requieren movimiento de fuerza utilizan motores de inducción, de los cuales se requiere saber sus componentes y funcionamiento. ¿Sabías que las máquinas rotativas más usadas para la generación de la electricidad son las máquinas síncronas? ¿Qué métodos se utilizan en el arranque de los motores de inducción? ¿Cuáles son las técnicas clásicas y modernas para el control de velocidad de los motores? Estas y otras preguntas las podremos responder en el curso de Máquinas Eléctricas II. 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 Máquinas Eléctricas II.